Vargas Torres del Amarillo, América Llena del Olímpico de Atahualpa En el Marcas Torres acaso viene atención porque la tiene vista 人as peces? si de la América pez manda a pie manda a pie muy mal, muy crapo si la lleva para irse encarga ese Marcas Torres para casa no lleve en casa hacía la mano si, esta terrible La pelota de Marcas Torres Se escapa, no se escapa, sí se escapa Jamito, Jamito, tíralo ¡Le da el peli! ¡Eso es mi hueco! ¡Eso es cabecera ahí en la verga! ¡Está muy arriba, bro! ¡Al cabecera que se haga donde no llegue! Era de primera, no tenía que parar Era de primera Era de primera Y no tenía que parar No tenía que parar Muy bien, efectuoso Y rápidamente Marcas Torres ¡Vaca! Parte de acá El premio de descarga con Cela Cela y ahora es el centro para Spoteco ¡El cabecera! Ahí está igual Ahí está ¿Qué pasa, bro? ¿Pasó lo que pasó? Eso es nada más ¡Solo 30! ¡Por de la América! ¡Solo 30! ¡Solo 30! ¡Solo 30! ¡Solo 30! ¡Solo 40! ¡Solo 40! ¡Solo 40! Ahora dice el carámetro ¡Solo 30! ¡Solo 50! ¡Solo 30! Bueno, ahora soy amigo. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? De Esmeralda. ¿Y cómo sí te animaste a venir a ver al Barques? Hay que apoyar el equipo donde sea que vaya. ¿Tú vives en Quito o viniste a Esmeralda? No, 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 viene a Esmeralda. ¿Te importa el trío o nada? No, nada, aquí está en el presente. ¿Y qué te parece la camiseta? Excelente. ¿Te puedes indicarme? Buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? Esmeraldas O sea, vinieron en bus Ah, viven aquí en Quito Ya, chévere ¿Y qué les motivó a venir a ver al Vargas? Hay que apoyar al equipo de la ciudad Sí Y extrañen la tierrita, me imagino ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Mareya, Mareya! ¡Mira el reembro, lees! ¡No, acáqueles, ven! ¡Una pelea, ataúdra! ¡Ole, mauega, fátima! ¡Ese es el cambio, bro! ¡Se está desenvolviendo más eso, mauega! ¡Ole, mauega! ¡No tiene buena! Vamos. Vamos. O ese pelote no se pasa. Ya no estamos, no lo vamos a ver todo el partido. Ahora vuelve a ir a la verdad del frontel. No se ha ganado en la barrera para seguir poniendo. La voy a sacar. Creo que le quedara para ser justamente Miguel Perea. No la vayas a matar. Miguel Perea no fue directo a parte del fútbol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Ya me regresas carajo. Me voi, me la llevo en carreros. Me voy a salir. Todo va como b Similarero que le habían pegado mal. ¡Oh, le Vamos! Ahí está la gente de Calderés y más de 5.000 personas. ¡ En la Torre! Estuvimos algo de la, desde el estuviante. Pensé enca de Election. Último Şu originalclín en el camino. Quiero llamar y que la 1a. goto a mira de los muchachos, dos aratos, esos z41, Donces maten que這個是 trabajo. Ahí no es la pura que hay. ¡Empeca muchas gracias! La provincia sufrida para que odio. el fútbol quiere decir que es el nombre no puede complicarse ahí esta ahí esta esta bien era de primera ahí no la usan ya tenemos ahí ya tenemos el camino suelto es un milagro esa pelota se va adentro el cabezazo es casi casi certero pero cuanto fue? uno o dos milimetros el partido es regalado ahí para quien será para poder el cabezazo y el remato se va a desviar a ver bien y América seguirá con su punto Omar suma 16 partidos sin conocer la derrota con cuantos empates con 10 y ahora con el equipo de la ciudad del fútbol Margas Torres es un punto importantísimo vital de la capital del octubre y ahora con el equipo de la ciudad 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!